Esto es Proyecta UG La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato finalizó su primera temporada del 2019 con un concierto monumental en el que se interpretó la Sinfonía Número 3 de Gustav Mahler. Bajo la batuta de su director titular, Roberto Beltrán Zavala, la orquesta demostró que puede plantearse cualquier reto, pues presentó una obra que, según su autor, representa todo el mundo y es bien considerada compleja. Todo esto junta al coro de Niños de Valle de Señora, el coro de Mujeres del Teatro Bicentenario y la mecha soprano Carla López Especiale. Con la culminación de esta primera temporada del 2019 que la gente despidió de pie en el Teatro Juárez, se espera una segunda temporada, llena de desafíos que la pongan en lo más alto. El gerente general de la UZUG, Adalberto Tobar, mencionó que para la segunda temporada del 2019 se espera una serie de conciertos de repertorio postromántico con Tchaikovsky y Shostakovich. Se espera una propuesta artística con dos ciclos, uno sobre música y artes escénicas y otro de reconocidos violinistas. La Universidad de Guanajuato otorgó los primeros 11 títulos a profesionales de enfermería del Centro Interdisciplinario del Noreste, es decir, el SINUG. Familias procedentes de Victoria, Ocampo, San Luis de la Paz y Tierra Blanca arribaron al SINUG para celebrar que sus hijas e hijos cumplieron su meta de convertirse en licenciados en enfermería y obstetricia. En representación de la comunidad estudiantil, Viviana Espinosa Reyes agradeció el apoyo y confianza de las familias, pero especialmente a sus profesores, cuyas exigencias les impulsaron a demostrar su capacidad. ¡Muchas felicidades a las abejas! Con anterioridad, se llevó a cabo el proceso de admisión 2019, el cual selecciona a los nuevos integrantes de la colmena legendaria. Actualmente están por entregarse resultados de este proceso. Recuerda que tu plataforma está en www.ugto.mx-admisión para los aspirantes de bachillerato. Del Colegio de Nivel Medio Superior y Vivalente ya pueden encontrar disponibles sus resultados publicados. En cuanto a los solicitantes de licenciatura, sus resultados se publicarán a partir del 6 de julio. ¡Muchas felicidades a las nuevas abejas! Del 9 al 27 de octubre se llevará a cabo la edición número 47 del Festival Internacional Cervantino, el evento cultural más importante de Latinoamérica y en donde la Universidad de Guanajuato tendrá presencia con más de 70 actividades académicas y artísticas. Durante la ceremonia en la que se dio a conocer el programa del evento, el rector general de la Universidad de Guanajuato, el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, dijo que el Cervantino es un gran proyecto, que tiene la capacidad de tender puentes para el entendimiento. Además, resaltó el origen de este festival, ya que gracias a los entremeses que realizaba el Teatro Universitario, en esta ocasión Guanajuato recibirá a más de 2.000 artistas. Como es tradición, la UG será una de las sedes del festival, por lo que abrirá las puertas de 25 espacios que serán escenario de diversas manifestaciones culturales. Para conocer a detalle la programación de esta edición, se puede consultar el sitio festivalcervantino.gov.mx. Este fue un resumen del acontecer universitario. Acompáñanos en la siguiente semana con las noticias más relevantes de la Universidad de Guanajuato en Proyecto Augee, Comunicación Universitaria.